Bien, vamos a corroborar el funcionamiento de la válvula Clipart. En este caso tenemos un sistema de deshidratado. Tenemos una cámara que teníamos trabajando con una temperatura de 29 grados y sigue disminuyendo. Estaba en los 70 grados, es la temperatura que se seteó, sin embargo ya se encuentra enfriándose porque apagamos la fuente de calor. Tenemos nuestro controlador de temperatura que a su vez manda una señal al driver de la válvula Clipart. En este caso este driver está controlando nuestra válvula Clipart que a su vez controla la llama que tenemos en nuestro quemador industrial. Vamos a realizar la prueba, en este caso vemos que tenemos una temperatura de 27 grados. Vamos a iniciar con nuestro proceso. En este caso consta nada más de una válvula solenoide de seguridad y el encendido electrónico, eso fue lo que hicimos. Vemos como ya tenemos una llama en el interior de nuestra cámara. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que la temperatura en el interior se encuentra subiendo. Tenemos ahorita una temperatura de 65 grados, 66, se debe de mantener en aproximadamente el rango de los 30 grados. Ahí como vemos subió a los 70 y disminuye. Efectivamente está realizando el control de apertura y cierre del orificio de la válvula Clipart. En este caso vamos a realizar otra prueba en la cual vamos a cortar totalmente el gas de nueva cuenta. Vemos inmediatamente como comienza a disminuir la temperatura dentro de la cámara. Así es que reiniciamos el sistema, le damos el encendido electrónico y vemos como inmediatamente comienza a subir la temperatura. Y ahorita vamos a estar aproximadamente en los 70 grados de nueva cuenta. Hay que esperar un poco a que se caliente la cámara. Y pues vemos como efectivamente la válvula Clipart está cumpliendo con su función que es abrir y cerrar su flujo para obtener una temperatura deseada. Pues bien, esto fue todo. Esto es algo de lo que se puede hacer con este tipo de productos de la marca Clipart. Hasta la próxima.